Sí, bueno, el acto arranca aproximadamente con un video de unos 20, 25 minutos, en el cual se muestran, bueno, distintos tipos de aviones militares, poemas bíblicos, todo con una música épica de fondo, en la cual, bueno, nada, se narran las historias de los excombatientes de Malvinas, particularmente de la Fuerza Aérea, y a través de esto, bueno, se empieza a generar como un clima esto de un video en el cual aparecen estrategias militares, o aparece como muy detallado el tema de las batallas, en esta guerra, y bueno, es un video como muy extenso, en el cual, esta es la temática principal, cuando termina el video, que fue como bastante largo y monotemático, arrancan las preguntas, los dos oradores abren a que nosotros y nosotras preguntemos, y la primer pregunta que surge es, bueno, ¿qué opinaban ellos de los pibes de 18 años que habían mandado a la dictadura sin ningún tipo de formación, y sin tampoco el armamento que estaba, por lo menos, del otro lado, y qué opinaban de los 30.000 compañeros desaparecidos que estaban pasando acá? Y bueno, lo primero que dijeron fue que ellos solamente iban a hablar de la Fuerza Aérea, porque del resto de las fuerzas no sabían y que preferían no opinar, y solamente iban a hablar de su experiencia personal, y bueno, que el resto era una opinión de su parte. Ya como que ahí la charla arrancó bastante rara, o por lo menos la respuesta a la pregunta... ¿Esas fueron preguntas de alumnos? Claro, de un alumno que rápidamente se paró, porque ya el video nos había generado bastantes dudas. Después otra de las preguntas que surge es, bueno, ¿qué sentían sabiendo que habían matado gente? Y si eso les había generado algún trauma, a lo que responden que ellos no, no sentían que mataban personas, sino que cumplían objetivos, y que eso era, bueno, parte de la guerra, que ahí ya también era como medio exenio, por fuera de que, nada, sabemos lo que es la guerra y lo que implica. Es un colegio secundario, y me parece que decir que se cumplían objetivos y que no se mataban personas es como bastante complicado. Bueno, nada, las preguntas como que también estaban en un tinte de intentar sacar adelante la charla, lo preguntamos con mucho respeto, los dos compañeros... ¿Comprató puntualizado en la guerra de Malvinas, en lo que habían hecho ellos? Claro, todo en la Fuerza Aérea y en su escuadrón en particular, creo que era el 5. Y bueno, la charla otra vez se volvía sobre los pibes de 18 años y qué opinaban, todas cosas como bastante parecidas, en un momento en el cual la charla, bueno, venía con este tipo de preguntas, en ningún momento se nombra, ni siquiera el término dictadura, que por si la gente no lo sabe, hacemos un colegio con 108 desaparecidos, y eso nos implica un montón a nosotros y sobre todo a este centro de estudiantes, porque los pibes murieron por militar acá. Separa un padre del fondo y, bueno, interrumpe el acto e interpela a los oradores y dice que él sí hizo la colimba y que fueron una de las peores experiencias que tuvo en toda su vida. Interpela particularmente a la rectora y a las autoridades diciendo que no pueden creer que sigan extendiendo este acto y que no puede ser que en un colegio secundario se dé una clase de estrategias militares. No fue contra los oradores, sino contra las autoridades. Claro, o sea, fue en contra de la charla en sí, pero no es que fue contra los dos oradores en particular, sino contra las autoridades interpelando el contenido de la charla que fue traído por las autoridades. Y ustedes después de esto, imagino que lo habrán charlado en el centro de estudiantes, con otros alumnos, ¿qué balance hacen de esto? O sea, nosotros y nosotras lo hablamos, nosotros funcionamos por espacios donde se levanten las cosas que se llaman los cuerpos de delegados. Debatimos este tema y sacamos un repudio que por fuera que tal vez se tergiversó un poco lo que queríamos decir, en el cual contamos la charla, contamos lo que pasó y particularmente hacemos un repudio y una interpelación a las autoridades sobre cuál era el sentido pedagógico de esta charla y una justificación sobre el contenido que se dio en esta charla, porque nos parece que unas autoridades y sobre todo una conducción que tiene injerencia sobre los temas que ve el estudiantado, no puede traer una charla y después no justificar cuál era el sentido. Entonces, me parece que lo que pedíamos era, bueno, una respuesta sobre una charla que tenía un tinte negacionista bastante importante porque no se nombra la dictadura en ningún momento, y por fuera de que, nada, el repudio no era hacia los dos soldados si era contra la charla. Tal vez en Twitter nos empezaron a decir, porque lo subimos ahí, el repudio, que bueno, que era contra los soldados y que ellos habían defendido la vida por la patria. Eso es opinión de cada uno y el Centro de Estudiantes no se va a posicionar particularmente, pero sí encontrar una charla que no habla de la dictadura cuando habla de Malvinas, porque no contar esa etapa de la historia sin nombrar a la dictadura es como bastante complicado. Sí, Santi, Julia te está escuchando, ¿eh? ¿Julia nos escucha? Hola, Julia, Santiago de Regotea, ¿cómo estás? Muchas gracias. El padre que habló ahí, ¿era porque estaban invitados padres también a esta charla o el padre fue a hacer quilombo? No, el padre fue a escuchar la charla, no sé si por interés personal o porque justo estaba por el colegio, pero no, la verdad es que no sabemos, no tuvimos contacto con él. Perdón, son actos abiertos. Claro, son actos abiertos en el cual puede entrar cualquier persona. Claro, claro. Y, Julia, a mí me llama la atención un poco la interpelación que ustedes hicieron también a este militar, preguntándole si estaba bien o mal matar gente en una guerra. Digo, no sé si ese era el motivo de la charla, hablar si está mal o bien matar en una guerra. Me da la impresión de que no había tampoco una guía allí de qué esperaban ustedes o de qué iban a hablar y de qué terminaba, iba a terminar pasando en ese debate, digo, ¿no? Pero nosotros no preguntamos si estaba bien o mal. Lo que le preguntamos es qué había sentido de él sabiendo que mataba gente, que es una pregunta totalmente válida. Claro, si lo había traumado porque, nada, nos parece algo fuerte y creo que también, o sea, el oficial respondió bien y dijo que, bueno, que le parecía una pregunta interesante y la respondió. Tal vez una respuesta con la cual gran parte de nosotros no estuvimos de acuerdo por una cuestión de que, nada, es un colegio secundario y las guerras son enfrentamientos que en ese momento eran otra cosa que actualmente y eso lo entendemos. Pero la pregunta no era si estaba bien o mal. Es parte de la historia. Lo mismo que tenés en una charla de historia, tampoco te vas a poner a interpelarle al profesor de historia a hablar si la Segunda Guerra estuvo mal o bien. Pero es que nosotros no preguntamos eso, preguntamos si a él particularmente, como ellos querían hablar de su situación personal, qué les había generado, también me parece que es algo que es parte de la historia y que justo particularmente esa pregunta coincidía con lo que ellos querían ir a contar, que era su experiencia personal, no era si estaba bien o mal. Eso va por cuenta de cada uno. Y, Julia, vos te dan impresión de que las autoridades del colegio no supieron manejar ese debate que por ahí estaba empezando, por ahí estaba abriendo, habiendo una charla o ahí...